Mirá lo que es esto, no... ¡Ay no, la concha! Se ve ahí la cabecita, los ojitos. Y bueno, ¿cómo eran tipo así las depilaciones en la parte íntima? Por lo menos con las que yo estuve... No, no se depilaban, tenían su bosquecito ahí. Pero un poco, no mucho, eh. Uy, no... Bueno gente, bienvenido a mi canal. El día de hoy estoy con el Nishi, no sé si lo conocen. ¡El Nishi, papá! Bueno, el Nishi hoy nos va a explicar sobre la experiencia con las mujeres en Japón. Y también mientras, vamos a comer esto. Dale Nishi, mostrá en la cámara. Tenemos, por acá, tarántula. Esto qué mierda es? Horto... no sé qué... no sé qué carajo es, pero son... Son cuatro tipos de bichos distintos. Y este es... escorpión negro. No, vamos a morir. Pará, ¿vos alguno de probaste? No, no. No, yo tampoco. Bueno, empecemos. Bueno, ¿con cuál empezamos, Nishi? Vamos a empezar con este. Escorpión negro. Ahí. Ahí. Dejame que lo abra. Ay, la... No, hoy nos morimos. ¿En serio? ¿Nunca probaste vos? Para mí que comiste ya. No, nunca comí, nunca comí, eh. Mirá lo que es esto. No. Ay no, la concha. Se ve ahí la cabecita, los ojitos. Esta es la cena de hoy. ¿Qué parte vas a comer, Nishi? Esta... ¿Qué sería? El pecho, esto. El pecho, sí. Lo que va... Le arranqué la cabeza y lo que va abajo de la cabeza. ¿Qué sería? El pecho, sí. El pecho. Lo voy a mandar. Dale, mandale, Nishi. Mandale. Yo le voy a comer la panza, me parece. Tiene olor, eh. No tiene olor a nada. No, porque está seco. Está disecado esto. No tiene olor a nada. Bueno, vamos a darle. Vamos a darle. Kampai. Salud. Primero vos, primero vos. No, no sea malo. Salud. Concha. Bueno. Bye, bye. Ay, la concha. Ah, no. Qué mierda. Oh, boludo. Qué mierda. Oh, boludo. Qué mierda. Oh, boludo. ¿Qué sabor tiene? A bicho. Feo. No sé, a viejo, rancio, madera, podrida, no sé. Todo junto. ¿Y la textura, más o menos? Horrible. No, es horrible. Podés hacer una galletita, gente, así que nada. Todo tranquilo. No, pero un asco, un asco. Ahora te toca vos. Dale, ahora yo voy a probar esto. La panza, no sé si... Creo que era panza. Se pasa una cucaracha, boludo. Sí, vos también. Vos te agarraste la parte de abajo de la panza. Uah, qué asco, boludo. Qué asco. Ok, ahí le voy a meter. No, no es feo, boludo. Viste que no es tan feo. No es rica, boludo. Es tipo como un senbei, boludo. Es rico, boludo. Es tipo como un senbei, boludo. Pero no puede decir que es rico, no es rico. Uy, es un asco, ahora me vino esa obra, ahora me vino esa obra. Pero no es tan feo, eh. Se puede comer, se puede comer. Pasa, pasa por la boca. Pero... Es muy caro para comer, boludo. Sí. Ah, eso, no dijiste el precio. ¿Cuánto nos salió? ¿Cuánto nos había salido eso? Este corpión salió 15 dólares. Y bueno. ¿Varió la pena, Inishi? No, nunca más. No, ni pedo. No, un asco. No, no, horrible. Nunca más. Nunca más. Inishi, ¿cuánto novia tuviste en Japón? Eh... Ponja japonesa, una sola. Acá en Japón, una sola. Era japonesa. ¿Y cómo fue la experiencia con la Japón? Eh... Un poco jodida. Eh... La conocí por una red social. Ella me habló. Empezamos así a hablar. Y arreglamos para una salida. Tuvimos... ¿Cuánto? ¿Medio año? Más o menos. Y cortamos porque... Por diferencia de... De la cultura y esas cosas. Fue un tema... Sí, fue complicado. Nos peleamos por eso y ya está. La demás me eliminó de todas las redes sociales. Me mandó a la... Me mandó a la... A la... Sí. Yo también le respondí. La mandé a la... Terminó todo re mal. ¿Cuál fue el choque cultural que tuviste con la Japón? Bueno, más que nada la diferencia entre la cultura de acá y la de Argentina. Ella... Ella quería que sea 100% japonesa, como ella. Y yo era... Yo recién había llegado a Japón. Tenía... Recién dos, tres años nomás. Y no sabía nada de la cultura de acá. De... No conocía bien todavía cómo eran los japoneses. Y... Ella quería que, por ejemplo, agache más la cabeza. Que... Agradezca por todo. Que pida perdón por todo, como hacen los japoneses. Y... Yo no quería. Y no me sentía bien haciendo eso. No me sentía cómodo. No. Entonces, bueno. Por eso no. Por esas cosas nos empezamos a pelear. Así. Y... Y ahí, bueno. Eh... Me dijo todo en cara. Me empezó a decir que... Que no le gustaba. Que no sé qué. Y bueno. Nos peleábamos. Yo también le respondí. Me eliminó de todas las redes sociales. De Instagram. Facebook. Line. Terminó todo mal. Y listo. Ya. De ahí no la vi nunca más. Y... Tipo. Cuando salían comer. ¿Quién pagaba? No. Pagamos mitad y mitad. Al principio. Yo quería pagar todo. Como allá. En Argentina. Yo siempre pagaba todo. Quería pagar todo. Y ella me decía. No. Eh... Vamos a pagar mitad y mitad. Entonces le dijimos. Listo. Bueno. Vamos a pagar mitad y mitad. Y... Quedó así. No. Creo que en Latinoamérica es normal. Cuando... Tenés novia. Que besás afuera. O agarrar la mano afuera. ¿Cómo es acá en Japón? Solamente agarrarla de la mano y... Listo. Nada. Nada de besos en público. Besos. No. Para nada. Acá es todo muy frío. Más tranqui. Solamente la manito. En la calle. Y bueno Adri. ¿Cómo era ella en la intimidad? Uh... Ahí es todo un tema. Porque... No sé si la gente sabe lo que... A lo que se le dice... Maguro. Acá en Japón. Que... Es como... Qué sé yo. Sería prácticamente... Coger un muerto. La mina ahí totalmente... Quieta. Sin hacer nada. Y el que se mueve... Solamente el hombre. Ya está. Con eso... Expliqué todo. Y... Bueno. ¿Cómo eran tipo así... La depilación en la parte íntima? Por lo menos con las que yo estuve... No. No se depilaban. Tenían... Su... Su bosquecito ahí. Pero un poco. No mucho. No. No te digo así... Una selva amazónica. Un bosque. Pero tranqui. Ni mucho ni poco. Pero no se depilaban. Pero es que a mí me gustan así también. Aparte. No me gusta ni depilar acero... Ni que tengan... Un bosque. Y... ¿Gritaban mucho? Sí. Demasiado. Gritan bastante. Porque... Acá... Viste que no hay contacto físico acá en Japón. No existe. Entonces vos le tocás... El cachete de donde sea... Y ya se excitan enseguida. Empiezan a gritar como locas. Sí. Gritan bastante. Bueno. ¿Ahora qué comemos Nishi? Ahora le vamos a dar a... Creo que son saltamontes. A ver si los puede ver ahí. Saltamontes y otros tres tipos de bichos. No sé lo que es. Voy a abrir. Viene un surtidito un poco de todo. No sé qué... No sé el nombre de cada bicho. No tengo idea. Viene un montón, macho. Te iba a venir. ¿Y cuánto salió esto, Nishi? Esto salió... 10 dólares. 1000 yenes. El más barato. Este era el más barato de los tres. 10 dólares, sí. Pero viene mucho, eh. ¿Y esto tiene olor, Nishi? Sí. Sí, bastante. Tiene mucho más olor que la... Que el escorpión. Me elegí, dale. Oh, hijo de p***. Es un asco, boludo, esto. Esto sí da asco, boludo. Qué asco, la concha de la lora. Espera. Yo le mando así, eh. Espera. Así, sí. No, Nishi, dale. ¿Yo primero otra vez? Y sí, pa. Bueno, ahí va, eh. Ah. Mmm. Me hago un asco. ¿Pero sabés que tiene el mismo sabor para mí? Que el escorpión. Yo también. Pero es... Es una bocha. Mirá lo que me dio Nishi. Miren lo que me dio Nishi. Es un montón esto. Qué hijo de p***. No es tanto, eh. Es igual que eso. ¿Viste que es más o menos igual? Pero ya se me acostumbró la boca. El... El paladar, digo. No es feo. Por eso no... Lo puedo comer. No, no es feo, pero bueno. Igual este es más amargo, me parece. Puede ser. Bueno, para cambiar de sabor, vamos a comer un poco de mantecord. ¿Te gusta el mantecord, Nishi? Me gusta. Pero hace siete años que no como mantecord. Desde que llegué a Japón que no como mantecord. Ya me olvidé qué sabor tenía. Bueno, dale. Comé un poco. Dale, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vencido esto para mí. Está medio rancio. Sí, lo que dice Nishi, ¿verdad? A ver. No, boludo. Está vencido, pa. Vence en abril de 2022, boludo. ¿Abril de 2022? ¿Y en qué estamos? ¿Qué estamos? ¿Qué... ¿Qué meses? ¿En qué meses estamos? ¿Enero. ¿Enero? Sí, pero lo noté un poco distinto, diferente. Para mí está vencido. Usted está vencido. Para mí está vencido. Y bueno, Nishi, ¿usaste alguna aplicación para encontrar chicas? Sí, usé Tinder y Badoo. ¿Y pudiste ver alguna chica? Sí, tuve ahí un par de citas, varios encuentros. Y... Bien, en general bien. Chicas buena onda, copadas. Y bueno, Nishi, ¿tuviste alguna experiencia mala? No, mala no, pero tuve una muy loca. Hice match con una chica que no tenía fotos de perfil. Tenía solamente una y... Pero en donde no mostraba la cara. Era una foto de pasto, no sé qué era, planta. Y... Buena onda la chica igual. Arreglamos para salir. Nos vimos. Y mi miedo era que no sea una chica, que sea un hombre... O algo raro, algo peligroso. Pero no, resultó ser una chica muy buena onda y salió todo bien. Y la otra es una chica que tenía cinco o seis fotos. Era re linda. Bueno, en fotos por lo menos. Se veía re linda. Vivía a dos horas de donde estaba yo. Tenía que ir en auto. Bueno, arreglamos, hablamos para... Arreglamos para salir. Digo, bueno, voy en auto hasta allá. Voy en auto dos horas de viaje por autopista. Y... La chica estaba... Me estaba esperando ahí. Estaba enfrente mío. Le digo, ¿dónde...? La llamo por teléfono. Le digo, ¿dónde estás? Dice, estoy acá, no sé. Sí, te estoy esperando, no sé qué. No, pero no te veo. A todo esto estaba... Yo estaba hablando con la chica por teléfono y estaba enfrente mío. Pero claro, por las fotos... En las fotos salía muy linda. Y en persona era... No era linda, era fea. Aparte tenía una voz de marciano rara. Y... Bueno, buena onda igual, pero... Nada que ver a lo que era en las fotos. Horrible. Un poco de estafo, ¿no? Sí, no. Deforme, era horrible. La pasé mal, porque en las fotos era linda la chica. Pero cuando la vi, me decepcioné. Me desilusionó la mía. Pero la pasiste igual. No. Bueno, vamos por la última. ¿Cuál es Nishi? La última es Zebra Tarántula, dice acá. Creo que esta es la peor, ¿no? Me habías dicho vos. Sí. A ver. Vamos a sacarlo. Ay, mamá. No, está vivo todavía. Mirá, se mueve. Mirá cómo se... Me mira, mirá. Mirá. Qué asco. Ay, la... Se le ve la cara, mirá. Los ojitos. Bueno, vamos a darle. Bueno, yo como la pata y el Nishi. Yo voy a comer. Esta es la parte de la cola. Creo que tiene caca todavía. Y está fresquita. Dale. Dale, Nishi. No, esta sí es fea. Oh, esto sí es feo. esto es peor que lo que comí mande no, tiene como el mismo gusto pero más concentrado, más fuerte no, horrible o igual tienes pelusa, todo es un asco, boludo es más feo pero se puede comer creo que voy a desayunar mañana, me gustó bueno chicos, muchas gracias por ver este video, la verdad que no me pareció tan feo como pensaba y nada, si les gustó el video, por favor, mándenle me gusta y suscríbanse y nada, Nishi, ¿algo que decir? eh, suscribite, dale like, activá la campanita para que te lleguen las notificaciones y, ah, con respecto al video, los bichos, una mierda no, sobre todo la tarántula, horrible, casi vomito, me quedó un sabor en la boca las preguntas, sí, todo bien, me cae de risa y si querés ver una segunda parte de esta entrevista este video tiene que llegar a los 2000 likes igual no le voy a hacer entrevista, eh listo chicos, nos vemos, gracias que en la Jota está buena, pero cuando me encontré, era un hombre no, esa me pasó, también era un hombre para mí esa va y después, fuimos a los 100 parece la pija bueno gente, bienvenidos a mi canal, el día de... me hiciste reír no hice nada, tu cara de mono uff, todo lo que tenemos que comer hoy, va, el Nishi dijiste como 800 veces lo mismo está repetiendo todo, es lo mismo no, acá Yuki me estaba diciendo que le gusta depilada acero pero a mí no, para mí algo de pelo tiene que tener o sea, que no un bosque pero tampoco acero, algo tiene que tener, un poquito yo quiero así querida como hay que Gracias.